En la provincia de Mayeco, Renaico, retrocede a fase 1, cuarentena total. Así lo dio a conocer el Ministro de Salud y la seremia de la misma cartera en la región de la Araucanía, doctora Gloria Rodríguez. La medida rige a partir del sábado 6 de marzo. El día de hoy, el Ministro de Salud ha informado algunos cambios en el plan paso a paso que tienen que ver con la región de la Araucanía. Retroceden a cuarentena en la región de la Araucanía, las comunas de Freire, Renaico y Temuco a partir del sábado 6 de marzo. Además, la seremia de salud manifestó su preocupación por el alza de casos en la Araucanía. A nivel regional, también tenemos un récord de la cifra más alta que hemos tenido, a lo largo de la pandemia, que es tener un total de 2.047 casos activos. Tenemos que destacar que la red hospitalaria se encuentra al límite, incluso teniendo que trasladar pacientes en estado crítico a otras regiones para poder hacer su tratamiento en unidades de pacientes críticos. Hoy día, la situación en la región de la Araucanía es bastante crítica desde el punto de vista epidemiológico. El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao Marilao, en contacto telefónico con Teleangol, se refirió al retroceso de su comuna en el plan paso a paso del Ministerio de Salud. Como es de conocimiento público, la comuna de Renaico ha retrocedido en su fase. Nos encontramos en cuarentena total, fase 1. Obviamente, respetamos la decisión de la seremia porque han aumentado los casos COVID-19. Nosotros, sin embargo, nos mantenemos trabajando. Nuestro departamento del área social se encuentra apoyando. Nuestros vecinos que, de otra forma, han tenido dificultades producto de la pandemia. Pero también nuestro departamento de salud está trabajando muy activamente. El sistema de vacunación lo mantenemos, como siempre, desde que se dio inicio, hemos estado haciendo y respetando los protocolos, por supuesto. Pero además, nuestros servicios de urgencia, nuestros servicios de emergencia, están totalmente disponibles para responder a las necesidades que tenga nuestra población. Estamos muy activos. Nosotros, como Administración Municipal y entrada norte de la región de la Lorcanía, no dejaremos de trabajar porque creemos que nuestra ciudadanía hoy día lo necesita más que nunca. Y debemos, obviamente, hacer el llamado a nuestra población de la comuna de Renaico a mantener el autocuidado, a seguir tomando todas las medidas de protección y obedecer, obviamente, los protocolos que, de otra forma, intruyen nuestra seremia de la región de la Lorcanía. También la capital de Mayeco, Angol, retrocede de fase 3 a fase 2. Cuarentena los fines de semana. Las autoridades de salud hacen un llamado a la comunidad a respetar las medidas sanitarias para evitar que continúe el alza de casos nuevos y activos de COVID-19 en la región.